el populista exalta al líder carismático más importante que la meritocracia o que la persona tenga un título universitario es crucial que el líder populista sepa hablar en público y sepa entonces endulzar y enamorar a las masas esto no es nada nuevo adolfo hitler por eso era tan exitoso con sus discursos